No hemos hablado de lo rápido, así tipo, ¿qué? Limpié mi vaina de... Ah, porque estaba sucia. Mira, tiene... ¿Cómo es que se llama eso? ¿Dónde sale la leche? Yo decía uretra y es cero uretra. Ubre. Ubre. Está cerca. Ok. No, no tiene ubre. ¿De qué estás diciendo? No tiene ubre. Tiene dos punticos ahí. No, tiene dos pepitas. Su boca, su... La ubre, no sé. ¿Tú has visto una vaca? ¿Tú has visto una ubre? Pensé que esa era la barriga. Ah, la ubre es un rosada, es verdad. Escándalos así rapid fire, tipo, para sacarlos del camino. Opiniones rápidas y concisas. Empiezo. La propuesta de matrimonio en Disney. No entiendo por qué les parece tan malo que el trabajador de Disney haga su trabajo. O sea, él tiene que quitarnos el espacio. Punto. Exacto. Si una cerca tiene un cartel que dice no trespassing, tú don't trespass. Eso es... Y no te monta en el ratafón. You don't trespass. You don't trespass. Listo. Segundo. Jaquiri Piqué. Marico, de Jaquiri Piqué tengo muchas cosas que decir. Uno, tú tienes que tener el pipí del tamaño de un chistri para que tú de pana estés ahorita diciendo y que... Bueno, pero Piqué es más famoso que Jaquira. Bueno, Jaquira es más famosa. Idiota. Si tú tienes que discutir, la fama de alguien probablemente no está clara o está bastante clara. Exactamente. Chistecito, chistecito. Si a Jaquira le montan cachos, ¿qué queda para uno? Vete a la mierda. Vete a la mierda porque además tú, entre tinjajes y coju, estabas afirmando que hay un tipo de mujer que sí se le monta cachos. Hay un tipo de mujer que sí te cuadran unos cachitos. Dino, coño de tu puta madre. Chistecito, no, equi. Jaquira te quiero, marica. Te valoro y te estimo. Un abrazo. Y qué chimbo que te hayan montado cachos, marica. Porque además, tú sabes la presión. O sea, montarte cachos te te sientes una cabrona, te te sientes una pajúa, siendo Jaquira. Jaquira, huevón. No solo eso, que si a ti, por ejemplo, te montan cachos y a ti te puede dar pena decirle a tus amigos, ahora imagínate que lo sepa el mundo entero. ¿Qué carajo? ¿Y sabes cuántos DMs le deben llegar a ella y que, Jaquira, yo lo vi una vez. Jaquira, te quiero. Jaquira, él es un huevón. Jaquira, soy Manuelito, me gustas. Ay, no, pobre mujer. Y ahora que quiere llorar, llorar y tomarse un té, ¿entiendes? Sí. Él llega instalando ruedas de prensa. Horrible. Hay cosas muy importantes que hacer, que, ¿cómo se dice? Que haga el marketing en su canción contra Alejandría, que se olvide del otro. Ay, no. No creo que le saquen mucha patata. Lo voy a presentar a mi gordo. A presentar a mi gordo. Pues nada, ¿quién más? Jaquira, este chorro me está violando. Man, a mí me pasa mucho porque yo me escurro mucho en la silla y llega un punto en el podcast que estoy con aire recto. Y yo con el chorro me tengo recto. Y además, que la dilla, tú, yo siento que tú y yo somos igual de peroles en eso. Yo me siento sentadita y luego me doy como derritiendo, marico. Y en un restaurante, olvídate. Cuando grabamos, cuando tú tienes tu plano, hay veces que estás así, hay veces que estás así, hay veces que estás en el medio. Entonces tengo que ir como que moviendo la vaina porque es que es difícil estar erguido todo el rato. No está fácil. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Eugenia. Yo soy Santiago. Y esto es Ni Me La Díguez. Este es el episodio de La Mariquera. Amamos. Qué rico. ¿Dónde es La Mariquera? Qué rico. ¿Dónde es La Mariquera? ¿Dónde? ¿Dónde es La Mariquera? En Villaladilla. ¿Qué? ¿Estás cagado? En Villaladilla. Ah, ok. Vas a ella a pasaporte. La Mariquera en Villaladilla. ¿Qué vas a ella a pasaporte? Qué rico. Mira, ¿qué colores nos faltan? Si tú tienes amarillo, digamos que esto es rojo, azul. Este, digamos que es el verde, nos faltaba naranjado. ¿Y qué más? Rojo, naranja, amarillo, verde. Rosado. Mi boquita. Morado. Nuestra boca es lo rosa. Qué rico. Boquita rosadita. Muy rico. Y la de abajo también la tienes rosadita. Uy, perdón. Se me fue. No sé qué dije. No sé qué dije. Bloquealo, bloquealo, bloquealo. Bloquealo, bloquealo. ¿Qué vos caes? Y dije. ¿Qué? Mira, este episodio para nosotros es muy especial porque, bueno, sabemos que somos, nosotros somos cuasimaricos, porque Santiago es marico y yo no. Este, y además yo soy súper aliado de la comunidad LGBTQ+. Este, nos pareció que no pudiéramos pasar desapercibidos un mes como este y quisimos hacer un episodio lindo de Coming Out Stories, que es la gente saliendo del clóset, contándole a su familia, a sus amigos, a sus seres queridos, que eran de la comunidad LGBTQ+. De verdad nos encanta, llegaron muchas, no pudimos elegirlas todas, pero tratamos como de, bueno, tener más o menos de todos los tipos de alguna manera, ¿no? Exacto. Eso, y las que no pudimos escoger, eso, pero las que no pudimos escoger, se quedan guardaditas en un, en una bóveda, en Villaradilla, que la vamos a usar después para otra cosita que les va a gustar. Pero sabes que antes de leerlas, yo quería dar a la gente un poco de background de, ¿por qué celebramos Pride? Tipo, ¿dónde nace el Pride? Porque me parece que mucha gente que es que, Pride, compro una pasta de colores, pero nadie sabe realmente. ¡Ay, madero, ok! Exacto. Sí, literal, que viva la mariquera. Les voy a contar, ¿por qué celebramos Pride? ¿Y dónde viene? Lo voy a intentar resumir y que no sea tan exposición, tipo, somos equipo número cuatro, conformado por Eugenia C. C. L. Barres y mi persona Santiago de la Ojea, etc. No, y quien le sirve, y su servidor, Santiago. Y quien le sirve, odio, detesto, y la diapositiva. El que, el que, como que es el que sostiene la cartulina y que, no, 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 ya va, el que sostiene la cartulina que pasó 24 horas enrollada y se sigue subiendo. Esto ahí tiene que estar estirando el papel bon a cada rato. Pero ajá, les cuento. Si no saben la existencia de Stonewall, Stonewall Inn era un bar en Nueva York, en donde en junio de 1969, cuando las personas homosexuales eran mucho más discriminadas que ahora, hubo redadas de policías. Se metieron en el bar y empezaron a sacar un poco de gente. Los mariscos se arrecharon, ya estaban más bajos de todo el pego. Y hubo como, nada, se celebrestaron y se amotinaron y empezaron a pelear con los policías. Y esos fueron días de protesta, que se conocen como las protestas de Stonewall. Y es como que, es como icónico porque dicen que alguien lanzó un primer ladrillo. Pero hay muchas teorías de quién lanzó el primer ladrillo. Pero realmente no hay, nadie sabe quién fue quien lanzó el primer ladrillo. Nadie murió, no mataron a nadie, pero fueron protestas de muchos días que fueron lideradas por muchas personas del colectivo LGBT. Sin embargo, hay un ícono muy importante de esa pelea de Stonewall, de esa protesta, lo que sea, que es Marsha P. Johnson, que era una mujer trans. Y la P de su nombre significa pay no mind, que es básicamente no le pare bola. Y ella es como el ícono, porque estaba muy como que on the front lines. Y mucha gente compara su movimiento en la comunidad gay como el movimiento de Rosa Parks con los negros. O sea, como que su estar negada, como que hacer el puesto, etcétera. La gente como que lo compara mucho. Si me ven viendo, porque es que estoy viendo un poco las notas, porque es bastante información. Pero, pues nada, es importante también descatar que destacar, o descatar, ¿qué dije? Dije descatar, ¿verdad? Destacar, destacar. Destacar. Es importante descatar que junio no es el mes de, ah, bueno, lo que iba a decir, estas batallas se acabaron a finales de junio, y por eso celebramos Pride Month en junio, desde esa época. Pero el junio no es el mes de orgullo gay, es el mes del orgullo LGBT, e incluye a todas las personas que son parte del colectivo, nuestras hermanas, hermanos y hermanas trans, y también las personas bisexuales, etcétera. Incluye a todo el mundo, simplemente el mes del orgullo gay. Y es muy importante saber de dónde vienen los derechos que nosotros tenemos, porque mucha gente, quizás yo incluyo en cierto punto, es como que, ah, mira, soy gay, ahorita vivo en un país donde me puedo casar y tal, pero no sé realmente cuál es el background. Y todo eso viene de la comunidad negra y la comunidad latina. Todas esas frases que los gays usan de que, de que jazz, work, y todas esas cosas que hacen así, todo eso viene de la comunidad negra y de la comunidad latina, que son, es una cosa que se originó en Nueva York en los años 20, que se llama Ballroom Culture, que es básicamente unos shows en base al lip-sync, pasarela, moda y baile, que simplemente las personas negras y latinas no tenían de qué trabajar, no tenían dónde vivir, eran pobres, estaban en la calle, negras y latinas del colectivo LGBT, obviamente y simplemente esta cultura los arropaba y ellos se dividían en casas. Entonces tú vivías en una casa, literalmente una casa, con unas personas que te arropaban y tú caminabas en esto, caminar en el show es hacer el show. O sea, como que si tú caminas con tu casa, es que tú caminas con tu grupo. Entonces digamos que Eugenio y yo y tres personas más tenemos una casa, la casa Villaladilla. Entonces la casa Villaladilla camina y hace un show y cada show tiene una temática. Entonces la temática tú tienes que seguirla con la moda, con la música, con los pasos de baile, y luego al final hay un jurado que vota en una sección, una sección en una escala de uno a diez puntos y los que ganan ganan trofeos y ganan dinero y así se mantienen ellos. Entonces era como una cultura underground que eso hace que esa gente se sienta protegida y tal. Y de esa cultura nace Drag Race, los shows como Legendary y todo eso. Entonces sin eso, esa cultura de los negros y latinos no existiría lo que tenemos hoy como cultura gay, que no sean dos personas blancas dándose besos en televisión, que es muy bonito. Por ejemplo, a mí me gustó mucho Heartstopper, que son dos personas blancas que son como el canon gay como que más común. Pero estas shows y estas cosas, esta cultura dio pie a que en la televisión mainstream se mostrasen cosas que la gente no veía. Las drag queens, las personas trans, las personas negras, homosexuales, el transgénero, etc. Y de eso hay un show que lo he dicho varias veces de Ryan Murphy que se llama Pose, que está increíble y todo el elenco son puras mujeres trans. Entonces yo siento que hay que tener como que muy consciente que los derechos que tiene uno, uno se los debe a esas personas. Y que realmente mucha gente ve como la imagen de Pride a 15 carajos blancos con cuadritos en una playa con tangas de colores. Cuando realmente Pride viene de esas personas que eran más discriminadas y esas personas que eran más llamativamente gays, que son las personas transgénero y las drag queens, que tengo que luchar un poco más. Porque si yo salgo hacia la calle y tú no me hablas y me ves de lejos y yo estoy así quietecito, tú no vas a decir eso y decir, ok, pero si tú me ves vestido con la peluca, maquillaje, tacones, me hago más un target, me pongo el target en la espalda. Entonces es un poquito más tarde. Entonces hay que reconocer nuestros privilegios de dónde viene, unirnos a esa lucha de la manera en la que tú lo quieras hacer, pero siempre reconocer de dónde viene. Y por eso la gente que dice como yo no veo cosas, yo no soy femenino, yo a mí me gustan los hombres, pero esa mierda femenina, esa mierda femenina te dio los derechos que tú tienes hoy. Y uno tiene que agradecer mucho eso. Es que con todo. Con todo, exacto, uno tiene que agradecer porque antes, eso, exactamente, exactamente, es muy parecido. Es que tú no podrías usar blue jean, Carlota, tú no podrías usar blue jean, tú no podrías ir al colegio, tú no podrías leer, tú no podrías votar, tú no podrías viajar, si no fuese por esas feministas que tú llamas feminazis. Literalmente, gracias a ellas, tú tienes demasiado derecho. Y ellas, y igual que la comunidad LGBTQ, que tú comentas, ellos pensaron los derechos para todo el mundo, tú estás quitándoles a ellos los derechos que ellos, no les importa darte a ti, o sea, es demasiado chimbo, pues, si te pones a verlo así. Sí, y es eso, uno tiene que estar consciente de sus privilegios, porque yo sé que soy un carajo privilegiado, porque como te digo, vivo en un país donde no se me ataca y tal, pero sí tengo que pensar que tengo un privilegio porque a mí no me tocó lanzar ladrillos, a mí no me tocó ir a un funeral cada semana porque mis amigos se están muriendo de sida. Por eso es que los chistes, como dices tú, el chiste de Shakira, que dice Shakira, le montan cacho. La gente que hace esos chistes de soy ilegal en tantos países, y yo claro, a ti te da risa, pero el que queman vivo, el que decapita que países como Irán y Letonia, a él no le da risa, porque no es cómico. Tú porque vives en Los Ángeles, pero no es tan cómico. Entonces, eso es un poquito como el background de por qué celebramos Pride, de dónde viene, a quién hay que agradecerles, y pues nada, eso que hay que agradecer nuestro privilegio porque si somos una sección de la población que vive en opresión, está oprimida, pero no tanto como antes y eso hay que agradecerlo y hay que agradecérselo a estas personas. Y entender que algo no te pasa a ti no significa que no pasa, ¿no? No exista. No, en Venezuela no había homosexual, homofobia, a mí mi prima, mi prima a mí me daba abrazo. Sí, bueno, pero al otro chamo el papá le cayó correazo, entonces, como que no hay que cancelar lo que los demás vivieron, ¿no? Exactamente. Voy a leer esta primera historia, todas van a ser anónimas, varias y no hay que, porfa, anónimo, tranquilo. Bueno, la verdad desde pequeño crecí con un montón de personas a mi alrededor que me decían que era gay, porque todas mis actitudes lo demostraban. Entonces, era un pobre niño de ocho años que no entendía lo que significaba ser gay, con muchas ideas raras en mi cabeza que todos me decían. Al llegar al liceo fue como una emboscada de los más grandes decirme gay, maricón y cosas así. Entonces, me esforcé en demostrarles que no lo era y buscaba siempre tener novias o algo así. Pero internamente sí me atraían los hombres, porque después empecé a llevar un estilo de doble vida que me confundía todo. En ese momento me sentía muy asqueada de que me gustaran los hombres también porque no era correcto. Más grande, veía como otras personas de mi edad podían decir libremente que eran gays, pero yo no podía porque no entendía qué pasaba en mi mente. Hasta que investigando descubrí que no era nada malo que te guste tanto los hombres como las mujeres que puedo ser libremente bisexual sin problemas y desde los 16 aproximadamente puedo aceptarme y abrazarme. Perreo para las nenas. Nos encanta, estoy feliz. Me gusta, pero sabes que es muy importante lo que él dice de que se sentía muy asqueado porque eso pasa. Tipo, a mí también me pasó un momento que el pensamiento es como es como vomitivo, es como que bolas, que asco, esta vaina porque tienes taladrada en la cabeza ¿Cómo pienso esto? Como antinatura, exacto. Cuando lo dije me quedé como porque me acordé. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero qué lindo que escuche eso de es que también en los colegios yo me acuerdo específicamente que a mí cuando me estaban intentando jalar del clóset porque esa es otra cosa que me he dicho man, denle tiempo a la gente. Si usted tiene un amigo que usted cree que sea gay no es que vas a estar como vergadime, o sea, yo sé que o esa gente que se la pasa alrededor, por ejemplo, tú y yo tenemos un amigo en común que quizás yo veo que pueda seguir y empiezo pero obviamente es tipo man, no tiene por qué ser un tema de conversación. Cuando esa persona esté lista esa persona no se los va a decir y ya, así hicieron muchos amigos conmigo que ellos tenían su idea pero se esperaron pero no saquen a la gente del clóset porque esa vaina les puede traer un problema más grande después. Yo me acuerdo que en mi colegio o sea, aquí es un carajo de mi salón tenía un compañero que por algún que él sabía que era gay y yo cuando estaba en bachillerato hacía que se repostería y vainas así y el compañero estaba buscando que le hiciera una torta de algo y este chamo de mi salón le dice al compañero que conoció no sé dónde mierda que me escriba a mí para hacerle una torta yo le hago la torta y cuando empiezo a hablar con el carajo yo me doy cuenta que él es gay él se da cuenta que yo soy gay y hay como un intercambio como de confianza de como que decimos tú y yo de complicidad y resulta que era un topo que le fue a decir al otro que yo si era gay y ahí todo el mundo en el colegio se empezó a enterar y yo un día llamo al colegio y todo el mundo viéndome feo porque el carajo me mandó a sacar con un carajo me pidió una torta miráte lo enferma que es la gente la gente sabe realmente me hizo loca y es como que es lo que yo digo ajá lo descubriste lo sacaste del clóset ¿qué hacemos con eso? ¿qué ganaste? o sea tipo ¿qué ganas sacando a alguien del clóset? es lo que yo de verdad no entiendo eso es que sí ya sé que eres y ahora ¿qué hacemos? vamos para la casa nos damos unos besos vamos para el recreo ¿qué quieres que hagamos? a ver otra historia a ver hola soy Daniel los amo y te amo la vida santa estoy enamorada de ti soy bisexual y siempre lo supe hubo un poco de confusión durante toda mi vida porque no me entraba en la cabeza que me pudiesen gustar ambos al mismo tiempo quizás uno con más inclinación que el otro pero me di cuenta las cosas no se pueden cuantificar esa gente que pregunta ay perdón 50-50 no se cuantifica ¿te gustan los dos? ¿te gustan los dos? ¿cuál te gusta más? ¿cuál te gusta más? ay no la gente sí es pereza quizás uno con más inclinación que el otro pero me di cuenta que podría llegar a sentir lo mismo por los dos géneros mi salida de clóset con mis amigos fue por mi decisión tenía ese peso encima hace 22 años ya no podía más pero con mi mamá fue porque dejé whatsapp abierto en la laptop había salido y encontré mi conversación con un chamo que salía en el momento me confrontó ya no había otra salida y se lo dije sin anestesia fue un choque porque mi mamá es cero informada con respecto a las orientaciones y la comunidad en general y cuando le dije que era bisexual me dijo prefiero que seas gay eso de que te gusten los dos es de loquera mierda actualmente mi mamá me apoya y aunque no le entienda todavía está ahí para siempre eso está muy bien si no lo entiendes tienes que buscar apoyar y buscar entender no es que te vas a quedar toda la vida como ah ya no entiendes no si usted tiene un hijo que es parte del colectivo LGBT o sea se tiene que informar y esa es su responsabilidad como papá claro claro y raspado porque además y también como hijo entender que para ellos de pan no es fácil o sea porque tú me dices a mí tú me dices a mí verga tú aceptarías a tu hijo como sea yo digo 100% sí ahora cuál es el cuadro más difícil que sea la comunidad LGBTQ ese es el cuadro más difícil o sea no es que diría coño ojalá que no pase no pero realmente los héteros la tenemos más sencilla claro entiendes entonces es muy jodido porque es el papá desde el desconocimiento y desde la preocupación y más en Latinoamérica qué le van a hacer o sea puede que el papá no te quiera rechazar pero te rechaza por sus amigos por qué van a hacer cuando los del edificio se enteren o sea hay eso muchas vainas son muchos elementos exacto son muchos muchos elementos y eso está revisándole las conversaciones yo sé de muchos casos así de que los papás se meten a revisar y mierda no si tú quieres que tu hijo te odie por vida hazle esa vaina te lo juro porque te va a resentir el resto de su vida respeten la privacidad de sus hijos de verdad es una de las cosas más importantes a ver mi mejor amigo siempre supo que era gay y en nuestro grupo de amigas siempre supimos pero algo normal y ya él nunca tuvo un cómodo con nosotros ni lo habló personalmente con ninguna nunca supimos lo importante que fue para él pertenecer a nuestro grupo de amigas donde simplemente no era big deal y era un espacio seguro el día final de quinto año estábamos reunidos todos en el salón y los que querían podían dar unas palabras jamás esperé que Santi me decíamos Santi como tu jamás esperé que Santi jamás pensé que Santi se pararía y llorando nos dijo algo como yo debo agradecerles demasiado por haberme abierto los brazos y entrar a su grupo permitir que yo me sintiera comprendido aceptado y sentirme por primera vez como que no soy un renegado con esas palabras él simplemente le dio a entender a todos en nuestra clase que era abiertamente gay y ya sin muchos detalles era obvio que se trataba su speech a partir de ahí comenzó a comunicárselo a su mamá a su hermana y a su abuela antes de ese día jamás había pensado que él se sentía de esa manera y me rompió el corazón pensar que mi amigo que amo tanto llegó a sentirse alguna vez así de mal y que su único descanso en un colegio lleno de machilulos eran su grupito de cuatro amigas me volvió mierda yo lo he dicho mucho a las mujeres para uno o sea mis amigas y literalmente Daniela María Belisa Sabrina Nersi y Ashley o sea para mí mi pilar en todo el chico yo sin ellas se me defendían se quedaban conmigo nunca me dejaban solo realmente es algo que les voy a estar agradecido de por vida porque es muy muy necesario tener ese ese sistema de apoyo si no es muy jodido pasar machilato así es muy muy jodido pero que cool Santi que pudiste hacer eso y que tuviste tu grupo de amigas como yo que las quiero muchísimo que pues nada que te ayudaron a eso un besito que cuchi pero sí que arrecho un colegio lleno de machirulos es que no lo pude decir mejor marico es que es arrecho y en una cultura tan machista como la nuestra es arrecho literalmente lo mío es una anécdota yo desde pequeña tengo varios grupos con diferentes amigos en cada uno los amo a todos y soy muy cercana a todos uno de estos grupos somos tres amigas de los ocho años hasta hoy todas estamos en países diferentes por chavismo todas aquí Eugenio y yo haciendo esta en el FaceTime por chavismo y un día estábamos hablando y una de ellas me dijo que me quería contar algo súper importante y además me estaban dando muchas vueltas para contarlo pensé que estaba embarazada que dejaron la universidad o cualquier otra cosa que tuviera un peso tan importante como para darle tantas vueltas hasta que me dijo que le gustaba una chama y Lit fue como se quedó así como tiesa y mi respuesta fue amiga y yo sabía que era bisexual y ya al ver mi reacción me contaron todo porque mi otra amiga también es Vi y también lo sabía pero fue muy gracioso porque no esperaban esa reacción de mí esperaban que me sintiera triste por no contármelo y les dije que cuando uno conoce bien a la persona uno sabe pero al querer tanto a la persona les da su espacio eso es hasta que se sientan seguros a hablar la amistad nunca cambió que era su miedo más grande y ya manteniéndonos juntas qué bella esta chama una liada amamos una liada bellísima y ya a mí me dio demasiada risa porque a mí me pasó algo así aparte fue en cuarentena un amigo de toda la vida desde chiquitos o sea desde bachillerato nos llamó por FaceTime a mí y a otra amiga Carmen y Carlos nos llama y sabes esto en cuarentena y que man yo les quiero les quiero decir algo tipo sé que pasó demasiado tiempo y en verdad ya quizás no es tanto pero o sea es algo que he llevado conmigo en secreto y tal yo soy bisexual y nosotras y que tú me estás jodiendo tú me estás jodiendo que tú me estás informando de esto yo ya lo sabía y me sabía culo sabes como que nunca porque aparte era típico amigo es Carlos Carlos es tipo actor cantante bailarín tipo toda la antítesis del macho del colegio religioso en el que estaba y él así como que chicos chicos les vengo con esto y yo por fe dice a mí que la cuarentena te pegó pues fue que yo ¿verdad? sé esto que tienes ocho que coño sabes claro claro pero también es como o sea es bueno como que aunque uno sepa que la gente sabe es bueno decirlo porque tiene que salir de tu porque sabes que es raro cuando lo asume yo me acuerdo que una vez estaba en una clase en la universidad y conocí una caraja el primer día y la caraja un momento se vuelte y me dice y tú tienes novio y yo me quedé que no fue que me ofendí pero es como raro cuando porque es tan normal que te pregunto ¿tienes novia? y tú pones la cara pero cuando te lo dicen así directo es como y también yo estaba saliendo del closet en ese entonces entonces era medio raro pero sí o sea como que así lo sepan tienen que darle un chance y no es que se van así que mentira no tienen ni idea si les dicen eso que hizo un genio tipo maricón ya sabíamos es mucho mejor porque le bajan la atención muchísimo es mucho más llevadero es mucho mejor y uno mismo tiene que también trabajar en eso porque yo estoy diciendo que él salía como de esos clichés pero alguien que haga todo eso puede ser hétero o sea nosotros mismos caemos en el cliché de qué es ser gay y cómo luce un gay y cómo no sé qué cuando él podía hacer todo esto y ser un deportista hétero y ya pues como que también siento que eso cuando tú lo conoces hay un hay un una cosita esto has estado con ellos cuando en fiestas vainas han hablado de niñas y están también lo conoces de hace 10 años y nunca tenía una novia no la has escuchado de un culo porque cuando uno está enclosetado uno mira porque él hay dos tipos o sea el enclosetado así que está así que tal que de pana quiere hundir esa mierda que es gay es el tipo mierda que rey que saca las amigas de las tetas mira el culo y es así súper exagerado que tú dices pero el enclosetado que de pana está así como sintiendo la vaina es muy de que no habla no habla de mi vida amorosa a mí nadie me gusta ay mira qué bella esa persona y tú sí qué bella esa chame tú calladito calladito porque si no es peor claro tiene que estar calladito no quieres aportar mucho no mientras más habla más la caga de verdad a ver mi hermano mi hermano es gay y yo siento que dentro de mí siempre lo supe desde pequeña a medida que fuimos creciendo aumentaban las sospechas hasta que ya estaba segura el día que me dijo que necesitaba hablar conmigo yo solo le dije no me tienes que decir nada ya lo sé y a ni eso realmente me da igual no cambia lo que es para mí a mi mamá le costó más aceptarlo nunca rechazó a mi hermano ni nada pero se la pasaba llorando al final quien la ayudó en ese proceso fue mi papá que desde el inicio estaba muy claro la historia de mi hermano fue light comparada con la de muchas personas espero que lleguemos a un punto en el que todas las personas que están batallando con estos temas puedan ser quienes son y que sean respetados y que no tenga que agregar sabes que me parece demasiado importante y no sé dónde lo vi yo cuando estaba en Austin le hice un favor a unos compañeros unos amigos adultos de cuidarlo a los niños y los papás siempre eran como te gusta una niña te gusta un niño a quien te gusta el salón sabes o sea como que no inculcarle a tus hijos que no tienen que salir del clóset que desde pequeños sepan que le pueden gustar los dos y que eso está bien tipo no sepan que las evitas que tal le puedes preguntar si le gusta un niño y que te lo diga los niños son muy inocentes te lo van a decir dejen de empatar a los niños a mí me enferma me enferma ay que asco ¿verdad? esa gente marica un bebé de dos años y ahí que ay él va a hacer coge muchachos ¿de qué es eso? no cuando ella crea que se empata con él asco sí o sea porque de generado tienes que ser para tú decir coño este carajito cuando tenga grande va a controlar te gusta el niño te da queso el niño horrible horrible entonces y que no cuando conozca y se suprimite y dale un beso entonces se ponen los niños a darse besos en la boca o sea no brother darle besos en la boca a un bebé o hacer que los bebés se den besos en la boca hijo de puta cloaca te odio asqueroso tú de pana besas a ese bebé con la misma boca que mamás huevo no te da asco marico no te da pena o sea me da arrechera cada vez que hay una mamá que besa a su hijo en la boca porque además es un niñito o sea no cierra la boquita bien está ahí y ahí te doy un lengüetazo ahí como no has visto como los futbolistas cuando los futbolistas ganan un partido que entran los niños a la cancha que a veces le dan besos en la boca y así que mentira sí man de que besos así en la boca no me gusta eso no vale todo podrido qué asco por cierto ahorita que dijiste cloaca ¿sabes que la palabra en noruego para cloaca es la misma? o sea es tipo cloaca yo pensé que era una palabra súper nuestra ¿en serio? y un día voy caminando con un farrujo y digo Kike asco huele a cloaca y me dice sí y yo volteo y yo dije mi alma o sea de las palabras que tú sabes en español cloaca imposible que te la sepa y es que se dice igual simplemente y con qué risa y me encanta tú todo huele a cloaca yo y que huel a cloaca la negrita con mira pero te iba a decir tú con Farruko Farruko no hablan nada español sí o sea Farruko la español pero entiende más el español de aquí porque la universidad aprende el español de aquí nuestro acento se le dificulta más pero yo he descubierto porque un día yo estaba medio dormido y llegó el señor del delivery y el señor del delivery le hizo muchas preguntas y él las contestó todas y muy bien y cuando él viene y yo lo interrogué un día y resulta que es como un método de un mecanismo de defensa que él no demuestra con nosotros que habla tanto español porque y tiene razón si él dice sí yo los entiendo y hablo perfecto le van a empezar a hablar durísimo y demasiado entonces él prefiere tener como esa barrera de prefiero que me hablen en un nivel bajo para yo poder entender a que me estén lanzando diez mil preguntas en venezolano que no voy a entender ni mierda pero si entiende o sea sale a la calle y se defiende porque además no es en venezolano es en guaro no y cuando se junta con todos mis amigos es que porque mis amigos somos la mayoría son de Caracas pero hay una que nació en Barquisimeto y su mamá es de Barquisimeto y cuando ella se junta conmigo habla como yo y marico eso es un griterío que él se ha llegado a tapar los oídos estamos en grupo y se pone así te lo juro te lo juro te lo juro aturdido aturdido pobrecito que risa me lo imaginé ese rumio ay sí y nos hace que no griten y todo y que y entonces pues y todo y que estamos al bajito pues otro cuentico un amigo de mi mamá de toda la vida es abiertamente gay y mi mamá lo ama decidí contarle a él porque era como un primo mayor o especie de tío para mí yo solo quería que me escuchara para yo prepararme y después tener tiempo de conversarlo solas con mi mamá al día siguiente ya él había conversado con mi mamá y su reacción había sido mejor primero estaba molesta porque había acudido una tercera persona y segundo no era tan abierta con aceptación como lo hacía ver porque se trataba de su propio hijo eso pasa demasiado siempre es tipo mi amigo sí pero mi hijo no porque es mi hijo cuento largo corto me echó de la casa sin mediar mierda y me dejó de pagar mi universidad estuve viviendo en casa de mi mejor amiga y luego en casa de mi tía a los meses luego de varios intentos mi tía logró hacerle entrar en razón y la acondicionó de volver a casa es que no se hablará más del tema fueron años muy duros y mucha terapia para poder hoy estar donde estoy durante años la reproché pero ya lo dejé ir antes de emigrar de Venezuela a España tuve una conversación con ella y ya de adulto le dije que o me respetaba como soy y era parte de mi vida o lo dejábamos porque yo no iba a dejar de ser quien soy eso es y poco a poco todo mejoró hoy nuestra relación es la mejor del mundo pero es mucho más sana y todos los días aprendo más sobre el tema LGBTQ más muy bonito tengo que hacer un comentario tóxico tóxico de este tipo de vainas a mí me arrechan las mamás que rechazan a sus hijos luego los hijos emigran ellas lo odian que sean gay no sé qué pero las mamás les mandan plata y ahí no se quejan no te importa que te mande plata y eso yo lo vi en Twitter y yo nunca había quedado en cuenta un poco de chapo gay estaban diciendo man a mi familia le molestó que fuese el hijo gay hasta que les mandé plata cuando emigré fuck you brother bueno a ti no te gusta tu hijo gay no vas a recibir ni una puya te vas a morir claro claro hasta que hasta que produce claro yo creo que por eso él dice aquí algo como o me respetas como subir es parte de mi vida lo dejamos porque es como que o sea yo no voy a pretender ser una persona que no soy además imagínate tú eres una persona gay que lo está ocultando enfrente de tu mamá cuando tú hablas con tu mamá y se sienten a hablar de algo ¿de qué mierda van a hablar? tú no puedes contar nada de tu vida ¿de qué van a hablar? vas a la vecina y los amigos y tampoco puedes nombrar a los amigos gays y tampoco puedes nombrar a los amigos que no le gustan a tu mamá o sea nada mamá fui al colegio eso no pero bueno cool que la mamá haya entendido poco a poco pero coño marico que te botes de tu casa que te dejen de pagar la universidad eso debe ser tan arrecho es que no me lo imagino literal y probablemente 18 años o sea es un carajito sí 18, 19 fue recién graduado de bachillerato fijo qué vaina pero bueno ya está todo mejor qué chingos qué bueno que ya pasaste por eso y si tienen una mala relación mándale menos plata esa es mi teoría no nos guste a las mamás de verdad es que me arrabia te lo juro porque desde que lo vi en twitter me quedé como que van que arrecho o sea igual mi hija no puede ser no sé prostituta bueno menos que me mande dinero tú como que señora o sea de verdad edúquense edúquense me molesta estoy bravísima ok mira ok este chiste me encanta cuando escriben así ok este chisme mira fresquito coño yo llegué a la conclusión yo llegué a la conclusión de que era vi como en octubre del año pasado y yo dije nada me saca culo yo no le voy a decir a nadie y tal pasó el tiempo y si tenía una ansiedad chímbate que tenía que decirle o ponerle pare bolas el momento crítico fue cuando salió Heartstopper y voy coming out de Nick con su mamá y se me entró la idea que verga tenía que decirle a mi mamá al menos pasé días con una ansiedad horrible viendo como lo así y tal porque yo no soy una persona muy seria que digamos eso de tenemos que hablar no me sale yo no soy así así que le escribí una carta como de 1300 palabras con chistecitos y cosas con la exactitud de la palabra la exactitud de la palabra 1300 palabras aparte que me dijiste que dice como de como de 1300 palabras él sabe que son 1300 palabras él lo tiene clarísimo 1300 aprox luego ella me envió otra carta con sus chistecitos también diciéndome que mamá me apoyaba la vaina más difícil que he hecho en mi vida pero todo valió la pena mamá es importante tener esas series y esos referentes eso fue ayer quiero que sea esto fue ayer no pasé nada y es muy importante tener esos referentes pero eso el tenemos que hablar a mi lo mío creo que yo te lo conté lo mío tampoco fue así porque eso de mira sabes que yo hace muchos años desarrollé un gusto por el pene y la verdad es que me he sentido no man o sea tipo yo le dije ahorita me estoy saliendo con un carajo de Noruega punto o sea ya eso es todo lo que tienes que saber ya va tú te declaras a tus papás así con con fantoche literal en año nuevo yo ya veía que lo de fantoche iba en serio y yo dije eso tú no lo habías contado ¿qué te pasa? sí eso tú no lo habías contado queremos tu coming out story yo tenía dos meses saliendo con fantoche y usualmente yo tengo como un pedido donde digo esto va en serio esto no va en serio y yo estaba viendo que estaba yendo en serio y dije sabes que es literalmente la noche de año nuevo nos acabamos de comer las uvas y dije vamos a empezar este año 2021 limpios 2021 hace seis meses no este año nuevo no 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 este año nuevo sino el año pasado o sea del 2020 al 2021 claro eso fue ayer porque yo no soy tu amiga yo no sabía eso y nada como que yo dije sabes que nada y estábamos en el cuarto de mi hermana y entra mi papá y está y entra mi mamá y le dije nada mira que les quería decir que tengo un par de meses saliendo con un chamo de Noruega y nada para que el papá no está escondiéndome y tal y los dos se quedaron y que y mi papá me dijo aquí que si eres bobo para que nos dices o sea no sientas como que no los tienes que que anunciar y tal y ya ok cool y ya lo conocieron un mes después y ya o sea reconozco que fue una situación súper privilegiada lo reconozco o sea me gusta porque yo soy una persona cero chisi a mí no me gusta te amo te acepto el abrazo las personas que tienen esos momentos si ustedes son así con sus papás pero mi relación con mi papá es muy como arisca nosotros nos queremos a nuestra manera y a mí me encantó que nos dijeran ay hijo se lo peo y así perfecto para mí y fue mi coming out perfecto y sabes que me da rechera que yo lo puse en twitter tipo ay al fin ya se le he clasado con mi papá oficialmente obviamente ellos ya sabían se hacían una idea pero yo se lo confirmé y un bicho marico es que la gente es malvibrosa un bicho que y tú creías que con esa cara de marico tenías que salir del clóset y yo con esta cara tan bella me dice me estás diciendo bello me quieres dar un beso me estás diciendo príncipe yo te beso yo te beso es año nuevo que nos damos unos besos que a tu papá te lo quito también y a tu papá también muchacho bobo de una ay pero que cool bobo chico y además siento que o sea como que me parece demasiado válido lo de tu papá que es como no te quiero decir que estaba claro pero ok fino o sea y siéntete como y ya pues a mí estas historias me encantan te lo juro las que terminan bien pero sabes que a mí me cayó a mí me cayó de perla porque yo en mi primera cita mi segunda cita con Faton yo iba a ir a su casa que estaba con unos amigos tomando y tal y yo estaba con una amiga tomando un café Ale te quiero mucho Ale y yo nunca había ido a casa de Ale y yo ese día tenía una diarrea horrible yo decía yo no puedo ir para esa casa con esa diarrea y si me cago ahí que va a pasar y tal y Ale me dice vente a mi casa te tomas un té y cuando se te pasa el olor de barriga yo cogeron los nervios vas para su casa bueno que tú sabes lo grande que es Madrid Madrid es senda ciudad yo estoy en casa de Ale y Ferruco me dice mira ya te puedes venir a mi casa esta es mi dirección cuando yo te digo que lo puse en el mapa y salía un minuto caminando y dije era la puerta de la calle de enfrente o sea la puerta de Ale la puerta de Ferruco literalmente en la misma calle yo salí de su puerta y su puerta estaba ahí crucé la calle y entré y obviamente cuando mi papá me llevaba los fines de semana o algo pero hiciste tiempo pero hiciste tiempo ¿cómo así? hiciste tiempo o fuiste directo tipo que estabas un minuto y fui que dale yo voy en un rato no, no, no no hice tiempo pero lo que tiene que cuando mi papá me llevaba los fines de semana yo iba a casa de Ale porque vivía ahí mismo entonces era perfecto claro chao señor la cuarta era perfecta todo cayó así como ni yo el dedo coño eso está bueno te queremos Ale por ser eh eh por quitarme la diarrea bastante esta por quitarte la diarrea sabes que yo una vez en mi campamento tuve un niñito que más un pichurro pues un niñito muy pequeño o sea de verdad cuatro años quien ni siquiera sabe decir su nombre bien sabes era un gran bebé y él como que ay me duele la varija y tal y yo como que ay mi amor sabes pero que te pasa que te duele no me duele aquí no se que y le digo y yo siempre lo único le digo como te ayudo sabes que necesitas como te ayudo claro y como te ayudo no necesito un remedio y tal y yo ay pero que tienes no se que y el niñito está hablando que no sabía decir su nombre dice heterogermina y yo así que mierda es eso heterogermina es una medicina para la diarrea en Venezuela es como que es como un shot y la vaina te tranca el culo literal o sea te tranca el culo pero tú sabes la frecuencia con la que ese bebé le da la diarrea que el bicho tú le decías con lo a maillo pollito así y yo 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 heterogermina este ciudadano nos va a explotar encima pero será que era intolerante a algo y no sabía a la lactosa o algo no porque era como llegando al campamento o sea yo me imagino que un niño de esos que le da mucha diarrea y marico cuando el bicho no podía decir Sebastián bien y esa heterogermina yo dije no este bicho le explota el culo cada tres días pues o sea porque que ola sabes y tú y qué mierda entonces otra historiecita desde pequeño siempre me criticaban porque yo era femino y jugaba solo con las niñas presente esta piedra cayó en mi techo la verdad es que yo jugaba con niñas porque los hombres se me hacían estúpido presente esta piedra esa piedra cayó en mi techo o sea a pedra a pedra e incluso en la adolescencia pero yo no estaba preparado aún para hablar acerca de mi preferencia sexual nunca me puse una etiqueta nunca dije qué era y la gente siempre me preguntaba y me incomodaba e incluso una chica bien maldita me gusta el énfasis me humilló en una fiesta y si no me cayó yo era marico y no sabía me pasó y ya te lo voy a contar maldita donde esté ojalá te estés pudriendo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Andrea mamá hueva puta puta ok este una vez intenté tener algo con una chica que me gustaba y no provocó absolutamente nada en mí if you know what I mean no se le paró no se le paró tú sabes la cantidad de amigos que yo tengo que me dicen que supieron que eran gays porque se estaban metiendo con una gays y no se les paró el huevo entonces es típico o sea eso es que sí el despertar sexual de mucho marico es muy común y ¿sabes qué? es full común ahorita que estás diciendo eso que a los hombres no se les pare el sucio dicho y las mujeres se sientan mal y es como y es como marico en verdad pueden ser mil cosas o sea como que no es algo porque te tienes que sentir mal es como no es que no lo aceito no se le paró no man puede ser o sea como que yo me puse una vez a investigar porque bueno vivimos una experiencia Eugenia que estaba con un chico nos estábamos besando muy mojados no se le ponía que significa soy fea no le gustó y aquí resulta en estas inseguridades juveniles que es súper común que puede pasar literal como la persona durmió o como la persona comió tipo mil millones de vainas si tiene preocupaciones si sabes mil vainas entonces tú si eres una ciudadana o un ciudadano y estás con otro si con un masculino y su miembro no te hace fiesta no te sientas mal no significa nada contra ti no eres puede que sí pero puede que no entonces ponte el chat ponte el chat exacto pero a ver él dice ay if you know what a me no me funcionó no salí por el pipí fue un momento muy confuso me imagina carajo viéndose el pene que y que entonces ¿qué pasó? dormito dormito con chicos así no quiero salir ya luego lo intenté con chicos y todo fluyó de maravilla a los 19 años tengo 20 le dije a mi mamá que era gay y ella lo tomó muy bien luego a los meses mi papá me enfrentó y preguntó me chamo ¿tú cómo que te metiste homosexual? maldita me metí o sea compró la suscripción abrió la puerta y se metió y yo de medida te empecé a temblar y por supuesto como te metiste homosexual o sea esa manera de preguntarlo literal yo sé cómo es tu papá tipo físicamente yo sé cómo es tu papá tanto 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 y yo de inmediato empecé a temblar y por supuesto le dije que sí se le hizo muy difícil procesar tú te imaginas hijo te metiste homosexual sí ¿cuál es el pedo? ¿qué vas a hacer? ando en ese negocio literal se le hizo muy difícil procesar pero hoy en día todo va muy bien cuando se le dio clóset con mi hermana mayor ellas son las mismas no hay problema yo soy rolo es puta y nadie dice nada lo cual fue una respuesta bastante graciosa y real pero me ayudó mucho actualmente todo va muy bien tengo un año y siete meses con mi novio que bello y mis padres lo aceptan mi vida mejoró en muchos sentidos lo mejor que puedo haber hecho fue abrirme a ellos qué lindo te mando un abrazo apretado y espero que ya tu pene se haya despertado y que has tenido tu despertar sexual ahora quiero hacer un momento para hablar de la maldita Andrea Andrea era una loca Andrea era loca cuando te digo loca esta gente yo de verdad y no es por burlarme de la gente que sufre esta condición pero yo creo que ella tenía bipolaridad no diagnosticada cien por ciento y te lo dio por el corazón en la mano ella era esa chama que después está caga la risa contigo y era nada después está caga la risa contigo se voltea le dice algo a alguien se voltea y dice pero que Eugenia ya cállate que la diga eres mierda ya suficiente te la tiras a la graciosa y no eres así chama y todo el mundo dice resulta que estábamos en el cumpleaños de Juliet Juliet era una chama que estudia conmigo y era en el cumpleaños a un restaurante en el Sanville que se llama Maranelo estamos ahí sentados y era un restaurante que se conocía por sus fajitas entonces te traían el sartelcito ese que echaba humo con el pollito las tortillitas etc y nada yo estoy ahí con desconocidos en el sentido que tenía conocidos pero no estaba con amigos cercanos y era una mesa larga vamos a decir como unas 20 personas y no había pedido la comida todavía yo no había pedido nada mentira se había pedido Marico yo estaba hablando con todo el mundo normal y de la nada Andrea se para yo digo algo y Andrea se para así en la mesa y dice como tú eres marico y no se lo quieres decir a nadie me la vas a venir a aplicar no joda cállate la boca frente a todo el restaurante y la mesa me tuve que parar de la mesa e irme al otro extremo del San Vila a comer solo un Burger King yo me acuerdo de esto como si fuese el día de ayer eso fue horrible maldita de verdad y ni que me escribas maldita Andrea no te van a probar el asilo Andrea no te lo van a probar no te lo van a probar no sé dónde vive ella después después te doy un poco más de chisme después te doy un poco más de chisme sobre Andrea que no puedo decir en cámara pero se viene no te preocupes que es adaptada de mierda eso es chica con tendencia de versión preescolar o sea fuck you man ¿sabes qué? dijiste fajitas yo escuché esta anécdota es que de verdad me encanta que de todo ese cuento la palabra fajita fue la que te inspiró toda la anécdota así que marico yo te quiero decir no hay nada que yo me masque las fajitas las fajitas es friday yo no cualquier restaurante que yo vaya son buenas gringo tex-mex fajitas de dos personas me las traes y con extra de guacamole las amo brother las fajitas me parecen la mejor comida del mundo yo voy a comer tortilla todo el día pero bueno como que en mi colegio se puso como muy de moda en esa época celebrar tu cumpleaños en el friday se pasó el latillo que era como un friday ahí burda de cul planta baja no sé qué entonces todos los prepubertos siempre ahí no sé qué luego vas al cine no sé qué entonces cumplía Tachi mi prima Tachi cumplía años Tachi pirín Tachi pirín Tachi pirín referencia ahorita se conecta mucha información Tachi cumplía años y de repente nos sentamos en la mesita fuera como las del vale parking que era abierto en el latillo ¿no? ok inseguro pero nosotros juveniles vino un niño vino un ciudadano pero como de nuestra edad no parecía un delincuente era un niño que no parecía un delincuente y le roba el celular a Tachi en su cumpleaños y nosotros tipo what qué pasa no sé qué y ahí estaba Vicky Vicky es la que casi me envenenó con veneno de rata y todo qué locura buscamos llamamos a la seguridad no había nada que hacer Caracas haciendo Caracas y Venezuela representando todo esto locura nada la niña de ñapa de cumpleaños le robaron el celular pasan los años y una vez vamos con Vicky a una fiesta Vicky siempre tenía un grupo de amigos curioso eran eran tenían nombres cuestionables la gente de Manzanares cuestionables como muy malandro apartamento gorra con suéter grande y nosotros así me acuerdo que íbamos en falda en minifalda y estos bichos así todos con el mismo jean y yo auxilio fuimos y a mí yo veo yo tengo memoria fotográfica y yo veo a este niño con el que Victoria está saliendo y yo me suena me suena me suena empezamos a conectar no sé qué vemos que tenemos amigos en común el niño era del Peñón lo habían botado del Peñón creo no sé qué locura pues Victoria habla Victoria mi amiga termina de novia con el niño que le robó el celular a Tachi conexiones de la vida y me acuerdo que años después ella le preguntó o eso o fue que él se lo admitió no sé cómo se dio la conversación pero a todas estas novio de mano sudada con el delincuente el delincuente tú me estás diciendo a mí que Victoria no solamente te robó a tu marido sino que Victoria de paso se empató con el carajo que robó a tu prima Victoria nada más y nada menos que Victoria Alejandra Victoria merecía el raticida y te lo digo aquí viéndote los ojos Victoria ese raticida era para ti es que mira si no era envenenarla era por lo menos pasarle el raticida por la nariz o sea como como el huevo por la boca o sea que para que le diera una alergia una cosita eso empatada con el delincuente Victoria de verdad loca 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 y esa era la reunión típica reunión de la planta baja a un edificio sabes que gente oscura gente que tú dices que hacemos aquí estos niños tienen 12 y fuman cigarros como una puta presa porque están tomando Jaguar Meister con Red Bull que está pasando están aquí un martes en la noche cuando mañana hay clases y son las 2 de la mañana y siguen aquí gente oscura definitivamente y está la consul y que coño por favor vayan Cedillo lo puede ser no los manes que se ponían a hablar con los vigilantes y les robaban los cigarros consul a los vigilantes gente oscura no si tú fumas consul tú llegaste a fumar consul hermano mío usted hoy está preso usted hoy está preso en Tocorón o preñado o sea no 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 hay de verdad no hay y Victoria cuento cortico de Victoria cuando fuimos a Margarita una vez este había como un grupo de italianos y tal y Victoria era la que se levantaba o sea Victoria típica mujer que le caían 7 hombres a una discoteca y dices ¿qué está pasando Vicky? o sea ¿qué está sucediendo? Victoria es la de sencillo Victoria es la que le cayó el 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 amigo de Arcángel que yo omite un Mercedes eso ya ya o sea todo es Victoria yo tengo demasiados demasiados cuentos con Victoria y estábamos en Margarita y de repente había un grupo de italianos y tal y como que nos estamos yendo y Victoria y que bueno primero un grupo de italianos todos comunistas que uno tenía toda la firma de Chávez la firma de Chávez loquísimo y aquí cuando nos estábamos yendo a la discoteca como que te di que ay vamos a ver esos italianos les quiero decir algo en italiano y Sabina es mi mejor amiga que es italiana y decía ay tú no vas a tu la digital y le decía pero les tengo que decir algo o sea son italianos pues tengo que decirles algo y tal y ella ha bajado su vidrio y gritó bonjour los principesas y las italianas eso no es lo del lo de la vida es bella no sé pero bonjour no es buenos días y principesa es princesa y ella le gritó a esos cuatro italianos comunistas bonjour los principesas marica y los italianos y que bonita dama vete la mierda periqueras y Sabina lloraba la risa y que marico eres estúpida Victoria a Victoria le falta una marcha Victoria está un poco tocaíta marico pero te crees realmente un personaje mi hija tiene 17 años cuando tenía como 10-12 le dijo a la mamá que tenía algo muy importante que decirle pero no sabía cómo su mamá le dijo que le escribiera una carta y ella allí le dijo que sentía que cuando veía a fulanita se emocionaba y le latía el corazón y que eso no le pasaba con los niños la mamá le dijo que eso no tenía nada de malo y que no tenía por qué avergonzarse como familia fueron al psicólogo para encontrar las herramientas para afrontar esta situación que era nueva para todos más no por querer cambiarla o algo así grande ella me lo contó hace dos años me dijo madrina soy lesbiana y yo le dije ¿y cuál es el problema? en ese momento me abrazó y me dijo que no podía creer mi reacción que ella pensaba que yo no la iba a aceptar hablé mucho con ella le dije que lo importante era que ella siguiera siendo buena persona buena amiga buena pareja sin importar más nada ella siempre le dice a la mamá que le encantó esa conversación conmigo hoy en día ella se identifica más como él sin embargo yo le pregunté si quería que la llamáramos chino porque le decimos china y dijo que no que le podíamos decir diciendo china que lo que a ella no le gusta es su nombre Alejandra que le digamos Ale o la china se viste muy masculino y también pido que aceptemos eso que no critiquemos su aspecto su pelo corto su vestimenta con toda sinceridad yo creo que se me haría difícil chino por ejemplo pero creo que es más la costumbre de tener toda la vida diciéndole mi china pero al menos ya sabemos que no le molesta que nosotros su familia le digamos así porque es del cariño y no es la negación aceptar su identidad yo siempre le digo que estoy muy orgullosa de ella él y por eso siempre defiendo la comunidad cuando alguien dice un comentario estúpido porque siento que se está metiendo directamente con mi hija no sé quién eres pero te amo que bella esta historia me pareció demasiado hermosa y que importante o sea que importante cuando ves algo desconocido que no entiendes marico proponerte a entender de pan y de todas estas historias balales que de eso marico si tienes una duda si no entiendes marico proponte a entender y más si es una persona que quieres es muy jodido es muy jodido pero que cool que linda pero eso claro es complicado yo también siento que de la perspectiva de un papá es complicado que tú tienes digamos 20 años llamando a tu hija hija y teniéndole un apodo y tal tener ese cambio de tener que ahorita llamarlo hijo y tal debe ser muy jodido y jodido en el sentido de por la costumbre y porque también tenías 20 años viendo una cara y un físico que ahorita cambió entonces por eso siento que claro o sea de la comunidad LGBT las personas trans son las que las tienen más difíciles 100% porque son las personas que no es como que tú sales del closet ya esas personas tienen una transición cambias completamente el género la aceptación es mucho más difícil y y es lo más nuevo y lo más utópico para la gente exacto exacto así que todas las personas trans que nos vean un besito y un beso apretado los queremos mucho sabemos que nos siguen drag queens y las amamos los amamos o sea han puesto videos maquillándose para drag y yo como que brother pinche me encanta te lo juro me encanta pero mira de esto que te voy a decir que me parece curioso y lo he visto en varias trans varios trans y varias trans muchas veces quieren conservar algo de su de cuando eran chicas o sea de cuando de su de su de su género principal de su nombre anterior eso ella por ejemplo a él por ejemplo no le molesta que le digan china y yo conocí una que su nombre o sea no voy a decir su nombre pero por ejemplo se llamaba samantha cuando era mujer y cuando hizo la transición se quedó sam no no cambió a o sea no cambió a samuel sino que yo soy sam que es como que lo mejor de los dos mundos y creo que también eso ayuda para que la familia te dice sam y ya saben que eres sam y ya y me parece recho que él entienda que no es eso es importante si tú tienes un trans una trans cerca de ti y te cuesta el nombre marico y no es por no aceptar sino que verga tienes 15 años diciéndole Mariana y ahora se llama Carlos coño me parece importante que te lo propongas y que Mariana y que Carlos diga coño estos carajos no me quieren joder o sea literal les cuesta pues aprender aprender y enseñar de todo este tema marico aprender y enseñar de los dos lados de los dos lados porque siento que uno también y no es mi experiencia porque no soy una persona trans pero si siento que de los dos lados tiene que ver un entendimiento o sea no puede ser tú de que ah por mis cojones mi papá que tal como que tú también tienes que entender el proceso de ellos y más cuando son papás que se ven que quieren aprender y que te quieren respirar no son papás mamás huevos que se ponen estúpidos que creo que la siguiente historia no les mandes plata con eso pero los papás ¿cómo? no le mandes plata eso no le mandes plata a la puta de tu mamá nuestra siguiente historia y podría ser la última para cerrar pero como les dijimos tenemos otra cosita preparada para ustedes a ver una empleada de mi colegio me vio dándole un beso a un mae un maes con un carajo en Costa Rica y no solo le contó a mis compañeros y me sacó del clóset con ellos sino que me abrieron un proceso disciplinario imagínate proceso disciplinario un carajo un carajo que estaba degenerado loco en el colegio y me obligaron a salir del clóset con mis papás fuck los colegios religiosos tú sabes que lo más ha hecho que este chamón un amigo mío de Costa Rica no voy a decir su nombre por si acaso pero te quiero mucho él hace poco tuiteó creo que fue error de año nuevo que él no pasa año nuevo con su mamá porque desde este suceso supongo yo la mamá no le habla y tipo él no él no tiene prometido pasar año nuevo con ellos y yo me acuerdo cuando él puso ese tweet que puso algo así como que la señora que supuestamente mi mamá me prohibió terminantemente presentarme por mi casa hoy en año nuevo y tal pero estoy cenando en mi casa con mi novio y tal y marica mi sabina me voy a borrar muchísimo porque imagínate que por la empleada a ver no digo que sea culpa de la empleada pero quizás si él hubiese tenido un proceso de seguir del clóset un poco más paulatino y de una mejor manera quizás los papás lo hubiesen aceptado de mejor manera yo un poquito más educado pero como todo fue de coñazo mira como son las cosas y de verdad que usted si usted ve a su hijo que está siendo feliz que no le está haciendo daño a nadie y eso a usted le causa conflicto usted es un loco usted está mal de la cabeza usted no quiere a su hijo no lo quiere no lo quiere no lo quiere y ya mejor que se salga de su vida para tener a alguien que no me quiera mejor sálganse de sus vidas hagan sus vidas y que esas personas sigan con las personas que sí lo quieren que por eso es que todas las personas no todas pero la mayoría de las personas del colectivo LGBT tienen que escoger a su familia porque es que no mucho por ejemplo es lo que estaba mencionando esas cosas que si drag race y todo eso mucha gente dice ay que la idea ve gente maquillándose pero esas historias de esa gente es lo que no se ve en televisión es lo que nadie te cuenta es esa gente que votaron de sus casas que estaban en las calles que durmieron en sofáses de amigos que no tenían que comer que empezaron a hacer esto porque le echan bola porque y le echan bola porque son ese porcentaje de ese demográfico pues de la comunidad LGBT que realmente fueron discriminados y votados de sus casas hay uno que me acuerdo que contó Dusty Ray Bottoms se llama él que en un episodio yo oré y cuenta que no solamente tuvo que el día que salió del clóset empacar su carro y mudarse de su casa sino que de paso lo mandaron a terapia de conversión a decirle que él tenía un demonio gay adentro que tal que se lo tenían que sacar y tal ahora imagínate que tus papás te pongan pasar por esa vaina es muy arrecho así que si no van a apoyar a sus hijos salganse del camino y dejen que ellos hagan sus vidas felices si van a ser parte de sus vidas es para apoyarlos es para quererlos tal y como son y no como esa fantasía que ustedes se metaron en su cabeza de que él se iba a casar con la mujer con el vestido de novia pomposo con Grecia no él va a tener la vida que él quiere tener y usted no le va a imponer nada y ya y va a dejar que su hijo sea feliz y happy pride y de verdad y de verdad queremos agradecerles a todos por contarnos sus historias a todos todas y todo es por contarnos sus historias en verdad por confiar en nosotros por contarnos esto pero creo que qué fino saber que que sientes este espacio tan seguro como nosotros lo hemos querido hacer creo que es muy arrecho contar todas esas cosas y y coye si tú no eres la comunidad como yo creo que es importante pensar marico yo siempre pienso pienso en la Eugenia 16 años con mil peos mil inseguridades mil vainas demasiadas vainas en la cabeza agrégale que te guste o sea agrégale ser lesbiana agrégamelo yo no sé cómo hubiese hecho yo sea y no lo digo como no sé cómo hicieron sino que realmente marico como que en medio de todas las cosas que te pasan como adolescente pero a ver agrégale a chavaya aparte de todo esto que yo creo la universidad vaina pero todo lo que yo creo que pueda ser mal agrégale que hay algo mío que naturalmente está mal por todo lo que el mundo dice es arrecho es arrecho y de verdad viva la comunidad LGBT si tienes algún problema podemos poner las líneas de suicidio lo que sea nos puedes escribir siempre hay muchas fundaciones muy lindas ayudando este mes creo que es importantísimo coño no lo dijimos al principio suscríbete a Patreon dale like suscríbete pipupán síguenos qué huevones es más y también sabes que nos falta que me acuerdo que dijimos si estás viendo esto tienes que poner tal emoji y luego se nos olvidó decirlo pero ahora si estás viendo esto tienes que poner no la bandera gay sino la bandera gay hecha en corazones tipo queremos los cinco corazones o los seis corazones seis los seis corazones en el orden rojo, naranja, amarillo verde, azul y morado ese es el orden el Patreon el Patreon si quieres más mariquera si quieres más de esto ese amarillito esa piel canela Eugenia te tienes que suscribir porque yo la piel se la veo dos veces a la semana y les digo que a mí me ¿cómo es? me genera felicidad y eso es algo de esas serotoninas que se las quiero pasar a ustedes pero les queremos recomendar unas buenas canciones para que escuchen mientras se le van a su mariquera este mes ¿qué recomiendas tú? ok pero vamos con música marica con música marica sí sí ok música marica creo que yo elegiría 100% Mika Mika sería for sure este creo que tú una vez recomendaste Mika pero yo te voy a decir tú recomendaste I Can Be Round I Can Be Round esa ¿tú recomiendas a Grace Kelly? ajá este no entonces Lollipop de Mika Lollipop de Mika me encanta Iconico esa canción es pura o sea es sobre chupar pipí pues pero no la escuchaba de chiquita bueno y lo único yo la amaba ella I was talking with my mama one day sí sí ¿tú te acuerdas de la canción de ¿cómo es que era que decía paleta dame paleta dale paleta claro buenísima este ajá y mi recomendación de esta canción es obviamente una canción de Lady Gaga que se llama Hair que es básicamente una canción de liberarse y vivir tu vida como la quieras vivir y es burda bueno siento que es una de las gemas no es que están escondidas pero la gente conoce más que si Born This Way Bad Romance y tal pero esta es Top Tears si la quieren escuchar pero gracias por escucharnos muchísimas gracias a los que están atravesando por momentos difíciles por ser parte del colectivo esperemos que mejore pronto les mandamos un beso abrazo y happy pride chaito 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 ¡Gracias!